Semilla de odio Que en mi naciera el rencor Aunque venga a mi puerta Desesperado a llamar por la cruz Yo te lo juro que no te abriré jamás No, no, no te puedo perdonar Ahora va nuestro cariño Por diferentes senderos No quiero nada contigo Ni me quieres ni te quiero Eres libre si lo quieres Yo no te vuelvo a buscar No, no No, no, no te puedo perdonar Ahora va nuestro cariño Por diferentes senderos No quiero nada contigo Ni me quieres ni te quiero Eres libre si lo quieres Yo no te vuelvo a buscar No, no, no te puedo perdonar No, 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 no Gracias.